Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Demetos Demir, no podemos volver a estar juntos después de lo que hizo Khan. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Demetos Demir, una de las estrellas más brillantes del mundo de las revistas turcas, dejó su huella en la agenda con las llamativas declaraciones que hizo recientemente. Osdemir hizo comentarios notables sobre el actor Khan Yaman, con quien mantiene una estrecha relación desde hace mucho tiempo. Estas declaraciones de Osdemir causaron una gran repercusión en las redes sociales. Demetos Demir hizo declaraciones sinceras y claras sobre su relación con Khan Yaman en su declaración a los periodistas en una rueda de prensa. Osdemir dijo, las acciones y el comportamiento reciente de Khan han creado un problema grave para el futuro de nuestra relación. A partir de este momento, no parece posible que nuestra relación continúe nuevamente, afirmó. Estas declaraciones de Osdemir causaron una gran conmoción tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Según las declaraciones de Osdemir, algunos de los comportamientos y decisiones de Yaman provocaron un cambio radical en su relación. Luego de los momentos que el dúo pasó juntos, la incompatibilidad y los problemas entre ellos se hicieron más evidentes. Según palabras de Osdemir, esta situación provocó el fin de su relación. Khan Yaman aún no ha respondido a estas declaraciones de Demetos Demir. Sin embargo, pareció guardar silencio sobre el tema al compartir algunas pistas en sus cuentas de redes sociales. La actitud de Yaman en este proceso sigue siendo motivo de curiosidad. El hecho de que Demetos Demir compartiera tan abiertamente estos avances en su relación creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Osdemir haciendo tal declaración demuestra que decidió anunciar al público los problemas en sus relaciones. Esta situación está siendo seguida de cerca por los fans del dúo y los medios de comunicación. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Gracias.